Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Sober77 y aquí estamos. Estamos ya, pues, preparando para esta noche, para el sorteo. Recordad que esta noche vamos a hacer el sorteo de los auriculares, de los cuales ya hemos hecho por ahí review y, bueno, habéis tenido tiempo y opción de participar en el sorteo. Hace un ratito publicé en Twitter la opción de que la gente mirase por si acaso se había quedado alguien fuera del sorteo de forma accidental y viendo que está todo correcto, aparentemente no hay nadie más. Yo ya dejo de revisar Twitch y dejo de revisar todo. Así que los que están, están dentro del sorteo, he publicado por Twitter la lista de los participantes y esos van a ser los que van a entrar esta noche directamente a la bolsa del sorteo. Así que nada más. Ya no hay más reclamaciones, ya está todo el pescado vendido, el que entre entró, que son los que están ahí en la lista, y los que no han entrado, pues lo siento mucho, pero ya no podemos estar revisando porque ya no hay más tiempo. ¿Vale? Así que eso es lo que hay. Luego no quiero malos rollos. Oye, que es que yo he mirado no sé qué, no sé cuánto, ha habido tiempo y desde ayer que hicimos cuenta de que se iba a hacer hoy el sorteo y el tiempo que hemos añadido extra. Y todo lo demás, yo pienso que ya está todo listo y preparado, así que esta noche estaremos efectuando el sorteo. Después de que haga Paula su directo, si ella va a hacer directo, pues después estaré yo por ahí en directo en mi canal. Así que el que lo quiera ver, que lo vea, y el que no, se lo perderá. Y luego ya cuando termine el directo, el sorteo no sé si lo haré antes, durante o después de finalizar prácticamente el directo. Así que no seáis impacientes, tomadlo con calma, que cuando ya el sorteo se haya efectuado, lo haré saber tanto por un sitio como por otro. Es decir, el sorteo se va a hacer por sorteados, lo vamos a poner por Twitter y luego aparte también quedará grabado en el directo de esta noche. Así que vosotros no os preocupéis, a estar tranquilos y ya está. Disfrutad de la vida. Así que nada, eso es lo que hay. Este es el pequeño info-spoiler que quería dejar constancia por aquí para que todo el mundo sepa que vamos de frente, es legal todo y que está todo en orden. Así que nada, el listado lo he puesto por ahí por Twitter y si lo quieres ver, lo quieres revisar, pues es lo único que ya puedes hacer porque si ya te has quedado fuera, te has quedado fuera. Ya no hay más opciones. ¿Vale? Nada más. Nos vamos y nos vemos esta noche por ahí en directo. Ya sabes, si te quieres suscribir al canal ya sabes por dónde hacerlo. Y si me quieres seguir por aquí, por las redes sociales, sobre todo por Twitter, que lo tengo por aquí abajito, pues lo puedes hacer. ¿Vale? Hasta luego, nos vemos esta noche. Chao.